En El Salvador, el 71% de las víctimas de trata de personas son niñas, adolescentes y mujeres. Personas que por la falta de recursos económicos y baja escolaridad se vuelven blanco fácil de quienes incurren en este delito. De las 12 modalidades de trata de personas, la explotación sexual y laboral son las que más casos registran. Es relacionado a la explotación sexual con niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Y el tema de explotación laboral o trajo forzado está relacionado con hombres, con hombres jóvenes principalmente. Ahora hemos tenido otras modalidades como el tema de mendicidad forzada donde están niños involucrados, adopciones fraudulentas donde están niños y niñas y también tenemos el de matrimonio forzado. Esta problemática se da de forma interna y externa. Durante años, salvadoreñas han sido traficadas hacia Estados Unidos, México y Guatemala, pero ahora las han detectado hasta Corea, España e Italia. La trata de personas se ha vuelto uno de los negocios lucrativos para los criminales. La trata de personas había superado en efecto el tráfico de armas, colocándose en segundo lugar solo abajo del tráfico de drogas. Esto significa que este delito se ha convertido en uno de los más lucrativos para las organizaciones. Los métodos para captar a las víctimas de trata de personas son diversos. Por ejemplo, muchos lo hacen por publicidad engañosa, ofreciendo una oportunidad laboral falsa, por medio de la migración irregular e incluso por las redes sociales. Es decir, están siendo utilizados cada vez más las redes sociales como Facebook o el mismo WhatsApp para tener un contacto directo con las víctimas de trata de personas. El delito de trata de personas puede ser sancionado con una condena entre los 10 hasta los 20 años de prisión.